La recoba acogía en la mañana de este martes la presentación del festival Arrecife en vivo, que arranca este viernes con toda su potencia. Los organizadores del festival acudían ayer a la entrevista del día, donde daban detalles de este premiado evento que se celebrará en estos cuatro escenarios. Irnos siempre a la Isla de las Ferminas, que nunca habíamos arrancado allí. Además, yo creo que hace un año ya estuvimos pensando, oye, si esto se recupera, Isla de las Ferminas se recupera, ¿por qué no podemos arrancarlo ahí? Estuvimos dándole vuelta y mira, ya arrancamos ahí, creo que es un sitio fantástico. Vamos a ir a las Canarias, nos vamos a Ramírez Cerdá y a Ramírez Cerdá a la Marina. Este año es la típica porque estos escenarios van a ser los de siempre, esta va a ser la ruta. ¿Por qué? Porque había mucho corte de tráfico, la gente, crees que no, estamos perjudicando a aquella gente que no quiere disfrutar del concierto, cortando calles, después viene alguien que, vamos, era un caos. Entonces, oye, y si lo hacemos todo por la avenida, que metemos una avenida fantástica, la Marina, vamos, hay postales por todo sitio. Con esta ruta y sobre todo finalizando en Marina Lanzarote, desde aquí quiero aprovechar la oportunidad que me das, pues para agradecer a la familia Calero y sobre todo al equipo de Marina Lanzarote todas las facilidades que nos han puesto, pues para que el gran concierto final se celebre ahí. Este viernes 23 de septiembre, como los últimos cuatro años, la escuela de Toñín Corujo y sus rockeros Chinijo Terán, el pistoletazo de salida en el Islote de la Fermina. Hemos apostado por la cantera, con Toñín Corujo, el principio, el arranque, ¿cuántos años llevamos? Cuatro. Con Toñín Corujo, cuatro años. Apostamos por la cantera porque es fundamental, o sea, yo creo que una de las cosas que nosotros, desde que proyectamos este festival, fue también por ver que el niño pequeño fuera a disfrutar de ese escenario y la música en vivo. Entonces, y poco a poco se sigue incorporando. Además ya del niño, pues después dice, oye, si metemos las escuelas y van participando, y sobre todo para esos niños que han practicado durante todo el año, oye, pues tenga un fin. El conjunto de grupos y formaciones es inmenso y ecléctico, con varias cabezas de cartel de gran renombre. Y como todos los años, pues bueno, este año arrancaremos con un cabezal de cartel potente, que son los SFDK, que aunque son, es una banda urbana.